¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Karen, Sofía, ¿cómo estás? Los heredos dejó mucho cariño la parte de los papitos con el mariachi juvenil, primera clase. ¿Ya? ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! Y que me quieres mucho, yo te quiero a ti. Y que me quieres mucho, compadécete de mí. Mucho amor y con mucho cariño. Y me acompaña con las palmas porque vamos a cantar en Happy Verde todos juntos. ¿Listo? Y dice... ¡Y la palma! Happy Verde todos juntos. Happy Verde todos juntos. Happy Verde todos juntos. ¡Muy compromiso. Y que nos ponga feliz. Y que nos cumpla feliz. Cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¿Y qué pasa con la palabra? Ya, 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 ya Ahí vamos a tomar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor todos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la vigilancia tiene que cuidar Que de mi parte a la vida le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí Hasta que restará bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Cuenta Que cumplan muchos más Que la vigente cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Fuerte el aplauso Bueno Karen Aunque pase el tiempo Aunque pasen los años Seguirá siendo la niña bonita de la casa Por favor pasan y le dan un abrazo Y un beso a los padres ¿Dónde están? Al lado de ella por favor Yo creo que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Pero les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi Karen bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto lo voy a querer Si un día se casas a mi niña Vestita de blanco al niño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al Señor en el gran color Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Y ese aplauso que se escuche Seguimos con bonitas canciones Para aquí Esto de parte de tus sobitos También se llama Mágicas princesas Mágicas princesas Tengo una excusa en mi mente Para terminar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijama y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Que con solo una sonrisa Puede todo conseguir En mi corazón Se amó del todo ella Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Mientras el colegio y la seré Se están haciendo muy deprisa La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia Y su valor Quiero cuidarle El corazón El corazón La quisiera detener Y el aplauso que se escuche fuerte Para ella Le agradecemos a sus papitos Por la compañía Y te invitamos Para que comes asiento Traemos un homenaje Para ti Esto se llama Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni el plazo, rima o brosa Quizás con una rosa Te lo puedes decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida La vida que me espera Quedar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Y el aplauso que se escuche Para ella Bueno y seguimos De canciones bonitas Alguna canción Que tú quieras cantar Escuchar Dedicar Dedicarla a tu papá Dedicarla a tu mamita Una para la familia O uno para bailar Viejito Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Con mucho amor Con el papá que pase Y sea al lado de ella Y esto que dice Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando sale a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Y quiero adiós que no me faltes En la aurora de mañana Van a mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos te han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y el aplauso que se escucha Y el aplauso que se escucha para él Y quiero adiós que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos te han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Fuerte el aplauso que se escucha para él Ahora lo invito para que me la saque a bailar Si estamos celebrando Con esta que se llama Copa de Champagne Te invito para que me la saque a bailar Una comida con las caminitas Cha, 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 cha Una copa de Champagne Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción del Happy Birthday Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y que larguen los sueños de vida Y las sonidas que nos escuchen allá atrás ¡Chan, chan, chan, chan! Y vamos a todos alzar nuestras copas Brincaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce Y un cambio imparante la que pase a bailar con la quinceañera Me regalan una bullita con la quinceañera que se escuche la bullita Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Venga, venga feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Y las sonidas ¡Chan, chan, chan! ¡Vale, vamos con el chulo de mariachi! Y esto dice así Al mirar tu niña a los ojos Al mirar tu niña a los ojos Yo me digo ¡Chao! ¡Chao, chan! ¡Eso! Y la pensó, la pensó Y al mirar que no me quieres Y al mirar que me desgracias ¡Chao, chan! ¡Chao, chan! ¡Chao, chan! ¡Chao, chan! ¡Ay, Sofía, Sofía, Sofía! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, muy pendiente, Sofía Para este show del mariachi juvenil Primera clase Espero que te guste Este show es a Mateo Y dice Un, dos, tres, mariachi ¡Ah, fuerte aplauso! Y vamos a tener un paso más sensual Para todas las mujeres Y esto dice así Preparadas todas Un, dos, tres, mariachi Y fuerte aplauso Para Sofía Que pasa bailar Pero no vienes sola Llama a cuatro amigas Que vengan a bailar contigo Ven, traelas ¡Ven tráelas! Bueno Sofía, vas a escoger el baile que más te guste. Tenemos altos, pequeños, chiquitos, blancos, gordos. ¿De cuál te gustan? A mí. Listo. Y cada uno de los que hay es mejor el mariachi que más le guste. De la cintura. Listo. La última para escoger mariachi tiene penitencia. Y eso. Tenés una por detrás. Y no te vas a comerle con las palmas. Cha, 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 cha. ¡Un, dos, tres! ¡Dios, dos! Se prendió la fiesta esta noche va a beber. Me agarré sema porque mañana se ruchó, se ruchó, se ruchó esta noche. Se ruchó, se ruchó porque soy yo quien acaba. Leaba, 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 leaba. Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora pasa en la frente de mariachi Mirándolo directamente a los ojos Con la mano en la cintura Con la mano en la cintura En la tuya Ey, 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 ey Ya está pago, ya está pago pero en la tuya Por favor Y moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera a la derecha a la izquierda a la derecha, a la izquierda Y los que quieren a Sofía, una historia Seguimos Paramos Seguimos Paramos Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Que lo baile la Que lo baile la El baile del perro Que lo baile la Que lo baile la Y lo baile la Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños me contemplo Ey, ey, ey Todos dicen ¡Fuerte el aplauso, muchas gracias! Sofía Sofía Puedes quedarte con el mariachi que tu quieras ¿Cuál quieres? Todos saben planchar, lavar No mentiras Mira, este mariachito de parte del mariachi Que Dios te bendiga Fuerte el aplauso para ella que cumpla muchos años más de vida Y ya nos vamos ¿O quién en otra? ¡Otra! 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 ¡Eso es! Bueno, vamos a regalarte una última canción para que apague las velitas Por favor Esto que dice 15 Primaveres Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y aunque eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrelarás tu juventud con esto Y terminarás siempre a sentir un beso Y cuando apagues y se verás encendida Comprenderás que aún te quieren niña Y en esta primavera tienes que cumplir Tantas flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Tantas flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Tantas flores nuevas que te harán feliz Y una vida entera por vivir Por vivir Fuerte el aplauso que se escuche para ella De esta manera De esta manera se envió a Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias por la invitación Y hasta una próxima oportunidad Muy bien, seguimos en las redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Te contamos para que pases para los juguetes Como Mariachi Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Aleluca Juvenil Primera Clase Un 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 Un